Damos la bienvenida al mes de febrero, ya llegamos al mes donde la mayoría de los chilenos se van a vacacionar, se van a la playita, de hecho hoy día pretendo darme un viajecito a la playita durante este fin de semana para saber un poco del agobio, del calor que está acá en la región metropolitana, así que nada, pues les voy a dejar este express para que puedan enterarse de las novedades, porque esta última semana, la última semana de enero estuvo, pero weón, terrible de detonar. Hubo muchas noticias, muchos anuncios, muchos trailers, mucho, harto de todo, así que, y todo eso lo pueden revisar en colemono.com, pero hoy día vamos a ir con el resumen de lo más relevante, lo más importante que revisamos durante estos días, y nos vemos aquí en Express por Colemono. Un inesperado éxito ha sido el que ha expuesto el reciente lanzamiento del acceso anticipado de Palworld, el Palworld, este juego de supervivencia en donde tendremos la oportunidad de controlar a los pals, a los pals, que son básicamente los pokémones que te servirán para diferentes tareas. Pues bien, desde PocketPay, que es la compañía detrás del desarrollo de este juego, y su cuenta oficial de Twitter del juego, se ha confirmado que han logrado superar, superar un nuevo récord, esto luego de llegar a los 19 millones de jugadores en todas las plataformas donde se encuentra disponible el juego. Así confirmaron que en Steam han logrado vender más de 12 millones de copias del juego. Bueno, ya en Steam ya lograron vender 12 millones de copias, y en Xbox se ha logrado superar el número de 7 millones de jugadores, y bueno, es... ¡puff! Tremendo. ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, igual con los forrados que ahora están en PocketPay, se podrían rajar con unas luquitas para contratar a un diseñador gráfico que le haga una mejor pega en redes sociales, ¿no? Yo con la cantidad de plata que se están ganando los jóvenes, ya como que deberían empezar a invertir en hacer cositas más lindas, ¿ah? Hay que decirlo. Pero 19 millones de jugadores... ¡Detonado! Esta semana hubo espacio para lo nuevo que presentó PlayStation en su State of Play, esta instancia que sirvió para dar a conocerte parte de los proyectos y desarrollos que se esperan ver a futuro en las plataformas de PlayStation 5 y PlayStation VR 2. Como de costumbre, en Colemono nos sacamos un falso fanático en donde reaccionamos a las novedades que aquí aparecieron, un show que nos dejó un amargo sabor, pero que terminó con una guinda que levantó las expectativas sobre lo nuevo que está preparando Hideo Kojima. Así que vamos a revisar lo que más nos llamó la atención dentro del State of Play. Stellar Blade, obviamente, el bayonet de PlayStation, es lo que nos vienen vendiendo desde Shift Up, la compañía coreana que está detrás del desarrollo de este nuevo Haken Slash, uno que en esta oportunidad se dio el espacio para presentar un nuevo adelanto, dando a conocer varios aspectos en el gameplay, personajes que están en la aventura y mucho más. Se confirmó su lanzamiento para el 26 de abril de este año. Está bien. Hace rato que se venía rumoreando la posibilidad de ver un nuevo título de la franquicia de Sonic, pero uno que sería protagonizado por su contraparte Shadow. Al final este rumor fue real, pero más que un juego completamente nuevo, terminó siendo un agregado para lo que será la remasterización de Sonic Generations, que ahora lleva el nombre de Sonic X Shadow Generations, juego título que estará disponible durante nuestra primavera del 2024. Konami, obviamente, se hizo presente en este espacio con la franquicia de Silent Hill, y lo hizo con uno de los rumoreados hace mucho tiempo, hace harto tiempo yo diría, hace más de un año, Silent Hill The Short Message, un juego gratuito y que ya se encuentra disponible en PlayStation 5 por si lo quieren jugar. A diferencia del juego anterior, bueno, el juego, digamos que el Short Message más que el juego es como una experiencia, digamos, ¿no? Es como lo que ofrece PT en su momento, sin ser un juego como tal. Pero uno de los juegos que más estuvimos esperando información en este State of Play por parte del equipo de Colemono, es el remake de Silent Hill 2. Ya va más de un año desde que no teníamos información al respecto. Nada, ni gameplay, ni trailer, ni imágenes, nada, 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 nada. Aquí finalmente se dio a conocer un nuevo trailer, uno que nos presentó gameplay del juego, y la verdad, no quedamos muy contentos con lo que apareció en pantalla. No sé ustedes, pero aquí quedamos terriblemente desilusionados por cómo se ve el juego. La mejor manera de definirlo es que se ve como un juego hecho por fans en Unreal Engine 5. Falto de alma, carisma, personalidad, con un James que, tal y como dijo el afro, se parece a Evelyn Matei. No sé, la weán se ve rara, se ve medio feo, y demuestra de cierta manera un poco de mediocridad por parte de Bloober Team. Yo no tengo nada que decir sobre Bloober Team. Ellos han hecho buenos trabajos, pero me da lata por el tremendo cachito que le dieron por parte de Konami. Así que, no sé, ¿qué opinan ustedes? El equipo de Ghost Story Games, el cual está liderado por Ken Levine, después de muchísimo tiempo, se sacaron un adelanto de lo que se viene con Judas, este nuevo proyecto que viene a ser una secuela espiritual de lo que nos dejó la franquicia de Bioshock, que ustedes ya saben, está en la caca actualmente. Se ve bueno, y todavía se encuentra en desarrollo, así que hay que esperar más noticias. El bombazo que dejó a gran parte de los presentes completamente obnubilados fue la presentación del nuevo adelanto del proyecto de Diego Kojima, Death Stranding 2, On the Beach. Junto a la presencia de George Miller, director de películas como Mad Max, es que se dio a conocer un tremendo trailer que, la verdad, fue lo mejor que vimos dentro de este State of Play. Un adelanto que demostró el nivel de dirección que nos trae Kojima con una narrativa que nos enganchó a todos, una fotografía que nos maravilló y opacó todo lo que se mostró previamente en este show. Un juego que llegará el 2025. Lo más bacán de todo es que Hideo Kojima aprovechó de anunciar que ya se encuentra trabajando en su próximo proyecto, donde anunció que se tratará de una nueva IP y que llegará bajo el género de Action Experience Games. O sea, lo cuártico es que cuando le preguntaron si podía adelantar algo, él básicamente describió un juego de Metal Gear Solid. Este nuevo proyecto está con la venia de PlayStation, así que llegará como exclusiva quizás ¿cuándo? Seguramente en el 2030. Y Kojima dijo que va a ser su ya obra magnánime, su último gran proyecto. ¿Ustedes le creen? ¿Qué les pareció el State of Play? No nos dejó, personalmente, no nos dejó muy conformes, pero cerró maravillosamente. Si quieren revisar todo el contenido que apareció en este show, vayan a colemono.com y podrán ver el resumen completo, aparte del falso fanático que nos sacaron. Aquí es cuando me pregunto por qué nadie me dijo de esto. No sé si ustedes lo sabían, pero Ragnarok está de vuelta con una nueva versión que ya se encuentra disponible con su pre-registro y que está esperando a la comunidad de Latinoamérica con todo. Me refiero a Ragnarok Origin ROO, el sucesor de Ragnarok Online, que ya cuenta con más de 3 millones de pre-registros en su beta cerrada, la cual se encuentra disponible hasta el día 6 de febrero, o sea, 3 días más, 4 días más. Lo interesante de este lanzamiento, de este nuevo lanzamiento, es que la gente de Gravity Corp, que se ha empeñado en enfocar el título al público de habla hispana y por lo mismo Dios soporta el juego con textos en español. Por si quieren saber un poco más cómo va este juego, obviamente aquí está apareciendo el tráiler de lo que se ha mostrado durante estos días. ¿Qué tal? No cabe duda que este nuevo lanzamiento está hecho para los prisioneros de la nostalgia. Es como una reversión del juego original, pero con modelados 3D que le dan un nuevo aire a todo el asunto. Y sí, el juego está siendo hecho con 3 pesos, pero saben, si llega a ofrecer el 50% de entretención del original, ya estamos listos. La versión final de este juego no cuenta con fecha definitiva, pero sí o sí saldrá durante el 2024 en las plataformas de PC y móviles. Si lo quieren probar durante estos días, aprovechen ahí de revisar el juego que está disponible para bajar ahí la beta, y se registran y prueben. Ahí nos cuentan qué tal. Bueno, sin duda la noticia de la semana. De seguro para muchos no es ninguna novedad. Los rumores de pasillo se vienen dando desde el mes de diciembre y durante las últimas horas ya ha sido un trascendido entre muchos cercanos a la tienda que confirma que Z-Mart finalmente llega a su fin solicitando su quiebra. La tienda que nos ha acompañado desde que se inició allá por el 2003, la cual partió posterior a una aventura en los deportes electrónicos junto a la anceta, finalmente nos dice adiós. Todo esto con información extraoficial que personalmente logré rescatar de una fuente que confirmó la situación y obviamente no voy a dar nombres. Y bueno, para los que preguntan razones de la quiebra, pues esto se debe a la situación económica que vive actualmente la empresa, la cual se ha vuelto insostenible por las grandes deudas que Z-Mart mantiene por culpa de las tiendas que tenían repartidas por todo el país. Muchas deudas hacia los malls en donde mantenían locales. Según la información que he recibido durante estos últimos días, el quiebre de la tienda se terminaría por concretar durante el mes de marzo del 2024. Así que eventualmente tendremos novedades de lo que podríamos ver en relación a rimates y todas esas cosas que pasaron también con Microplay. ¿Qué tal? Nunca es bueno que una empresa termine en este tipo de situaciones, sobre todo porque muchas veces los que terminan pagando el pato son los trabajadores. Esperemos que en este caso no ocurra lo mismo que con Microplay y quienes están detrás del equipo de trabajadores puedan obtener lo necesario para poder seguir adelante. Cuando a gran parte de los jugadores se les pregunta ¿de cuál Final Fantasy les gustaría ver un remake? La mayoría termina respondiendo bajo los efectos de la nostalgia con Final Fantasy VI, uno de los títulos más recordados de la franquicia y que dio para hablar durante estos días. Sí, porque el actual director de la serie dentro de Square Enix, Yoshinori Kitase, estuvo en una entrevista junto a Julian Sheease, supongo que se dice así, en donde ha comentado en relación a este clásico que originalmente apareció en Super Nintendo y que acá conocimos como Final Fantasy III. En la entrevista se le preguntó sobre la posibilidad de un remake de Final Fantasy VI, como el trabajo que hicieron con la séptima entrega. Él comentó que recibe muchas peticiones por parte de los fans de la saga, como también de medios y gente dentro de la compañía de Square Enix, pero que un juego de esa envergadura tardaría por lo menos unos 20 años en realizarse. Pero sí sería un juego con demasiado contenido y personajes disponibles. ¿Qué tal? La verdad es que yo le creo. Yo creo que Final Fantasy es un juego que tiene un universo súper rico, incluso mucho más interesante que Final Fantasy VII, y no estoy desmereciendo este último. Entonces, pensar en expandir ese universo, profundizar mucho en sus personajes, llevar todo ese mundo al 3D, darle la profundidad que merece, y con un acabado similar a lo que está haciendo actualmente Final Fantasy VII, es una locura, una locura, y de verdad podrían tardar una eternidad en hacerlo. Por cierto, no olviden que el 29 de febrero se viene Final Fantasy VII Rebirth, así que se nos viene la segunda parte de este remake que seguirá dando que hablar. Si bien la industria independiente se ha consolidado con los años, no todos los estudios tienen la posibilidad de acceder a presupuestos millonarios para poder llevar a cabo sus proyectos. Por lo mismo es que tenemos crowdfundings que ayudan a sacar adelante estos títulos. Sabemos que plataformas como Kickstarter son las mejores opciones en estos casos, a pesar que muchas veces nos hemos sentido estafados, pero muchas veces aparecen proyectos que llaman harto la atención, como es el caso de Bestiario. Un título que llega por parte de la compañía de Wiggin Industries y Global Selecta Play, el cual durante estos días lanzó su campaña para mostrar este título que llega bajo el género de los RPG por turnos. Uy, se están moviendo caleta los RPG por turno y me gusta muchísimo. Y bueno, está inspirado en el juego de persona de PlayStation 1 y nos trae una historia basada en la mitología y folclor hispánico. Lo interesante es que a pesar que durante estos días lanzaron este crowdfunding, ya superaron la meta que tenían planeada de 54 mil dólares. De hecho, creo que fue a la hora o dos horas de que lanzaron crowdfunding, se superó y cuando lo vi el día de ayer, llevaban como 80 mil o poco más. Así que lo cuántico es que queda un mes completo para poder seguir metiéndole plata. ¿Qué tal? Encuentro que se ve súper interesante. Ahí estuvieron viendo el tráiler, el gameplay, sobre todo a nivel visual, ya que cuenta con una re buena estética y se nota que está inspirado en grandes títulos de PlayStation o de esa época y promete un montón. Uno de los FPS más laureados y que no todo el mundo ha tenido la oportunidad de disfrutar, me refiero a Speak Up The Line, ha comenzado a desaparecer de las tiendas virtuales. Bueno, no ha comenzado, desapareció de las tiendas virtuales de las diferentes plataformas en donde se encontraba disponible. De hecho, desde la compañía comentaron que ya no estaban disponibles en tiendas en línea, ya que varias licencias de asociación relacionadas con el juego están expirando. Obviamente los jugadores que hayan comprado el juego aún lo pueden descargar y jugarlo sin interrupciones. Desde 2K, quieren agradecer a la comunidad y bla 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 bla, la pura hueá de buena crianza. ¿Qué tal? Una lástima cuando ocurren este tipo de situaciones. Aquí es donde todo el tema de la preservación se hace presente, ya que será imposible adquirir el juego de manera legal tal y como lo teníamos desde hace un buen tiempo. ¿No conocen Speak Up The Line? Les recomiendo dar una mirada al contenido que generamos en torno al juego. Hicimos un monoterapia, hicimos un monoclub, así que vayan a revisarlos a nuestro canal. ¿Qué opinan ustedes de que los juegos desaparezcan así? De nada. Siguiendo con el tema de los despidos en la industria de los videojuegos, ahora nuevamente tocó la puerta de las compañías de Embracer Group. Sí, los buenos para hacer negocio. Nuevamente se mandaron el pastelazo y ahora pasó por Eidos Montreal. Pues resulta que se han deshecho de casi 100 trabajadores de la compañía canadiense, quienes han confirmado el hecho por medio de un comunicado que se sacaron por su cuenta oficial de Twitter. Pero eso no es todo, señores. Eso no es todo, ya que también se confirmó que una entrega de Due Sex, que estaba en desarrollo desde hace dos años, finalmente fue cancelada en medio de toda esta reestructuración que está llevando a cabo la más lograda compañía. ¿Qué tal? ¿Cómo el ojete? ¿Cómo el ojo? Toda esta hueá que está pasando con Embracer Group y sus pésimos negocios que resultaron terminando en un descalabro, hueón, y han echado miles de personas y títulos cancelados como el Nepe. Por estos días los juegos independientes se están moviendo un montón, esto debido al Steam Next Fest. Y ya están apareciendo muchas demos para presentar proyectos como el título que les traigo en esta oportunidad, Children of the Sun. Este juego que viene de la mano del desarrollador independiente René Rotter, junto al apoyo de los chicos de Devolver Digital, nos trae una propuesta bastante interesante donde tomamos el papel de una niña que ha visto arruinada su vida por el culto. Así es como tenemos la posibilidad de tomar un francotirador y tirar una bala, una sola bala, con la que debemos tratar de eliminar la mayor cantidad de enemigos posible, desafiando cualquier ley de gravedad y manipulando su trayecto a medida vamos avanzando y dando de baja a cada uno de los personajes que aparecen en pantalla. Encuentro que el juego se ve la rasga, una dirección de arte que le da muchísima personalidad, unas mecánicas que parecen ser muy entretenidas, la mezcla que nos deja la saga de Sniper Elite con elementos de otros juegos, no sé, como super hot puede ser, ¿no? Y con harto reto de por medio, todo esto presentado por un cover de Where Did You Sleep Last Night de Nirvana, bueno, perfecto trailer, lo pueden revisar en colemono.com. Children of the Sun no cuenta con fecha de lanzamiento de momento, pero ya se sabe que llegará a PC durante el 2024, pero, ojo, hay una demo disponible en Steam, así que vayan a echar una mirada y nos cuentan qué tal. Ya solo nos quedan un par de semanas antes de que el remake de Mario vs Donkey Kong salga al mercado, el juego que originalmente apareció en Game Boy Advance y que ahora llega directamente a Switch, totalmente renovado y con muchos agregados, cuenta con una demo. Sí, se encuentra ahí ponerle una demo que fue presentada con un gran adelanto de lo que veremos en el juego, que está saliendo ahora en pantalla, donde podrán conocer parte de las características de este maravilloso título que viene desde Game Boy Advance cuando salió allá. Ah, espectacular, qué buen juego, qué buen juego. Oye, este Express va a salir larguito, pero con alta información. Hace ya varios meses les estuve comentando sobre lo nuevo que llega por parte de Sunsoft, esto junto a la vuelta de Hebereke, o Hebereke, no, Hebereke, y en exclusiva por ahora, para Nintendo Switch, me refiero a lo que será el lanzamiento de Euphoria, Euphoria de Saga 2. Hasta ese entonces no había ninguna fecha de lanzamiento estimada, pero hoy, y gracias al trailer que está apareciendo acá en pantalla, se confirmó el lanzamiento, va a llegar el primero de marzo. ¿Qué tal? Siento una necesidad enorme de entrarle al juego, siento que se ve tan, tan, tan la raja, tan bonito, la dirección artística que le dieron para lo visual, está para premiarla. Vamos a premiarlo en los premios con el Mono 24. Un título que seguramente no será muy difícil, y tampoco muy largo, pero la entretención debe estar asegurada. Y ojo, que va a tener versión física, que ya está en la venta en los Gringolandias. Y eso, pues eso fue el exprés de esta semana, así que no me queda nada más que despedirme de ustedes, eso no, sin antes invitarlos a revisar el contenido que tenemos disponible en nuestro canal de YouTube. Como lo fue el Monoterapia que dedicamos al título del Monoclub de Enero, el cual nos fuimos con el grandioso Astro Boy, o Mega Factor de Game Boy Advance. También nos sacamos en las Monotillas Podcast, donde estuvimos de invitado Camilito, y estuvimos revisando los premios Colemono 2023 para que los voten, vayan a votar. Esto junto a todas las secciones de nuestro maravilloso programa. También hubo falso fanático, y estuvimos reaccionando a las novedades del State of Play, junto a sus novedades. La semana las finalizamos junto al Bazar Podcast, junto a la vuelta de Jaimito. Recuerden revisar todo el contenido y las novedades más recientes en colemono.com. Voten acá, voten ahí, está el código QR Canelo con su celular, para que voten en los premios Colemono 23. Y no olviden que transmitimos y tenemos contenido todas las semanas, aunque sea uno, para que le den amador ahí con like, suscribiéndose a nuestro canal. No olviden además que Colemono es un medio independiente, el cual es apoyado por ustedes, por la comunidad vía Patreon, en patreon.com.com.com. Colemono. Agradecemos el aguante de todos los que nos apoyan mes a mes, los que terminaron las monoticias aquí, la Express. Nos vemos en una próxima edición de Express. Adiós. Besitos. Estén bien.